A ti te quise mi vida con todas las fuerzas de mi corazón Por eso es que yo no comprendo lo que ha sucedido ¿Por qué se acabó nuestro amor? Recuerdo que me decías que no habría en el mundo razón para terminar Y me sentía tan confiada que por donde andaba Hablaba de ti nada más Lo que voló, voló Lo que se fue no vuelve Hablando de nuestro amor Aunque me cause la muerte Lo que voló, voló Esas fueron tus palabras Y ahora de aquí te vas Terechito a la fregada Tú sigue por donde andas Y no pienses en retorno Yo te senté en el altar Y te bajaste del trono Me dejaste destrozada Cuando que te abandono No me pidas compasión Ni que perdona tu falta De veras que no soy yo La que tuviste en tu casa Y ahora si me presento Te vas a caer de espaldas Lo que voló, voló Lo que se fue no vuelve Hablando de nuestro amor Aunque me cause la muerte Aunque me cause la muerte Lo que voló, voló Esas fueron tus palabras Y ahora de aquí te vas Derechito a la fregada